¡Por todos los rayos y centellas de Texas! ¿Qué les parece esto? ¡Echen un vistazo! ¡Fabulosa decoración! ¿Y dónde está el piloto? Saludos. Bienvenidos a bordo de la nave Atlántida. Este es un viaje sin escalas. Así que tomen asiento, relájense y nos pondremos en camino. Apuesto a que aquí dentro hay monedas sueltas. ¡Ah! Con que así es como se siente el lujo. ¿Qué no daría por un masaje en los pies? Peligro. Advertencia. Se les acabó el combustible canción. ¡Miren, es la Atlántida! ¡Qué bonita! ¡No llevan aquí ni dos minutos y ya le arruinaron el jardín a alguien! ¡Ah! ¡Ahí está, Patricio! ¡La burbuja viviente más antigua del mundo! ¡Mira la Patricio tan antigua! ¡Tan flotante! ¡Es la burbuja más hermosa, arrugada, pulvoyenta y antigua que he visto! ¡Como una delicada pasa de aire! ¡Ahora sí me disculpan! ¡Debo prepararme para la cena de esta noche! Así que los dejaré solos, amistosos extranjeros, con nuestra más amada, antigua y frágil reliquia Atlante. Nos vemos en el salón de banquetes cuando terminen de contemplarla. ¡Gracias, señor Su Alteza Real! ¡Mírala, Patricio! ¡Oh, las historias que esta burbuja podría contar! ¡Ojalá pudiéramos verla más de cerca! ¡Cuidado! ¡No sé cuánto tiempo podrá resistir esto! ¡No sé cuánto tiempo más pueda suceder esto! ¡Estuvo cerca, Patricio! ¡Sí! ¡Casi destruimos la posesión más preciada de todos los atlantianos! ¡Cielos! ¡Esa habría sido la gran metida de pata de nuestras vidas! ¡Vámonos antes de que ocurra algo malo! ¡Pero antes tomémonos una foto para el álbum! ¡Gran idea, Patricio! ¡Son diez! ¿Patricio, oíste algo? ¿Una especie de sonido explosivo? ¡Bob Esponja, Patricio, díganme! ¿Les agradó nuestra más rara y preciada posesión? ¡Tenemos que volver a fondo de bikini ahora! ¡Pero antes de irse, disfruten lo mejor que tiene que ofrecer la cocina atlante! ¿Qué pasa con ustedes dos? ¡Tenemos que irnos a casa ahora! ¿Por qué querrían irse de un paraíso como la Atlántida? Porque... Gary me extraña. ¡Y destruimos su más preciada posesión! ¡Si hay algo que nos agrada a los atlantes! ¡Es una saludable dosis de humor negro! ¡No es un chiste! ¡Rompimos la burbuja! ¡Esa no es la verdadera burbuja! ¡Es solo una de utilería para turistas! ¡Esta es la auténtica! ¡Oh! 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 ¡Oh!